Cuando fui guagabundo, no creaste un millón de besos como limosna. Cuando no hallaba el rumbo, me enseñaste el camino, me diste forma. Cuando fui caballero, fuiste mi armadura, mi espada y mi credo. Y cuando ya fui sol, me apoyé en tu cielo. Tú fuiste lluvia, ahí en mi sequía. Es que tu voz en lo oscurito es lo único que a mí me guía. Si tú fueras fuego, si tú fueras fuego, yo me quemo contigo. Si tú fueras miedo, no insulto, no insulto contigo. Si tú fueras hielo, si tú fueras hielo, yo me derrito contigo. Si tú fueras una isla en el medio del mar, yo me quedo por estar contigo. Oh, 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 y yo me muero por estar contigo. Oh, 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 y yo me muero por estar contigo. Quiero estar sobre las zonas del mar, quiero caminar sobre tus pelandas. Para tus mato de estrellas, donde tú te ves tan bella. Quiero estar, yo quiero estar. Quiero estar triste en lluvia, ahí en mi sequía. Es que tu voz en lo oscurito es lo único que a mí me guía. Dice... Si tú fueras fuego, si tú fueras fuego, yo me quemo contigo. Si tú fueras miedo, no insulto, no insulto contigo. Si tú fueras hielo, si tú fueras hielo, yo me derrito contigo. Si tú fueras una isla en el medio del mar, yo me quedo por estar contigo. Oh, 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 y yo me muero por estar contigo. Oh, 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 y yo me muero por estar contigo. Oh, 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 y yo me muero por estar contigo. Oh, 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 y yo me muero por estar contigo. Aplausos